Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre a suscribirte ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Un hecho un tanto reprochable visto desde la óptica de un aficionado, surgió luego del partido entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera. En dicho encuentro nacional venció a Alianza por 1-0 y ajustó 18 puntos que lo acercan al grupo de los ocho clasificados. Alexis Enríquez, referente del club verdolaca que se recupera de una lesión en el segundo dedo de su pie izquierdo, asiste al encuentro para alentar a sus compañeros desde la tribuna como un hincha más. Sin embargo, Enríquez está en boca de todos por un acto sucedido en la entrada de la tribuna occidental del estadio Ataracio Girardot. Una hincha le pidió muy amablemente un saludo a una barra en Panamá. Alexis simplemente dio negativa a la petición pese a las insistencias de la mujer. Este es el video. Un saludo para Panamá, por favor. No manda el saludo. ¿No? ¿Y por qué el egoísmo? ¿Por qué? No puedo mandar. ¡Oh! ¿Qué ventano? Tenemos una barra en Panamá. ¿Y por qué no puede mandarla? No me da porque yo sé mi experiencia. Me besa. Me decepcioné. ¿Crees que estuvo bien o mal lo dicho por Alexis Enríquez? ¿Qué hubieras hecho tú? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.